Cómo realizar un video desde una cámara digital La cámara de video o videocámara es un dispositivo que captura imágenes convirtiéndolas en señales eléctricas, en la mayoría de los casos a señales de video también conocida como señal de televisión Una cámara fotográfica digital es una cámara fotográfica que captura y almacena fotografías digitalmente mediante un dispositivo electrónico o en cinta magnética usando un formato analógico como muchas cámaras de video Las cámaras digitales con pantas modernas generalmente son multifuncionales y contienen algunos dispositivos capaces de grabar sonidos o videos además de fotografías En este caso el aparato también se denomina cámara filmadora digital Los formatos para videos son A-Bin, DVD, MPG, MOV, WMB y ASF Los formatos también incluyen MP4 con base en Keystone Música Música Gracias por ver el video.